y buenos días chicos estamos de regreso aquí con un nuevo vídeo más para el canal sí chicos estoy con un poquito temprano pero el día de hoy vamos a hablar de este evento web de plan bermuda no la segunda parte de la segunda colaboración prácticamente de garena con la casa de papel vamos a ver cómo vamos a conseguir este skin y todo esto más obviamente llega al transcurso del día no como pueden ver ya tenemos un evento web que va a durar 14 días vamos a rápidamente aquí y este buen todo lo mismo como al principio cuando conseguimos la primera esquina no el mismo y aquí obviamente vamos a tener un poquito más variado lo que el evento no como pueden ver chico aquí obviamente este evento a durar 14 días o prácticamente 12 y aquí vamos a estar por el premio de entrar o vamos a tener la patineta de dinero la segunda de la casa de papel totalmente gratis estamos conseguir obviamente iniciando sesión ojito aquí tiene que ser una sesión el día 12 obviamente para recibir ya esta patineta totalmente no el día 12 tiene que iniciar sesión para obviamente tiene que entrar del 11 prácticamente al día 12 prácticamente para que en su día tú puedas reclamar esta patineta así que chico también vamos a tener aquí misiones diarias donde obviamente vamos a poder reclamar esto toque jugando una partida iniciando sesión y así poco a poco vas a reclamar esto todo que que vamos a hacer es no esta barra de dinero que no va a funcionar obviamente oro de atrás con para aumentar ya esta barrita donde vamos a conseguir chico también totalmente aquí en premio mayor arriba en la parte de arriba vamos a conseguir este skin que la verdad está épica no se ve tan mal y se ve muy bien la verdad para combinaciones y a la chica le van a encantar bastante no se ve nada mal para combinaciones de traje rojo no que se llama ladrona prácticamente fugitiva esa vamos conseguir totalmente gratis solamente estirar todo quien llega hacia arriba y listo no aquí obviamente vamos a poder invitar amigos donde nosotros podemos invitar para que ellos se unan y nos ayudan más rápido obviamente a echar dinero no como pueden ver aquí podemos invitar a todo lo que podamos para llenar más rápido esto no el almacén ahí invitamos lo que nosotros podamos le mandamos la invitación y así para tener más rápido lo que es esta función no y como pueden ver aquí esto toquen cuando está jugando diariamente partidos no sé si en el mapa están pero aquí vamos a insertar la cantidad no le vamos a dar aquí insertar la cantidad y se van todos miren miren cómo lleva el almacén hacia arriba no obviamente tú lo puede entrar de uno en uno pero si le das aquí todo lo toquen que tú tenga van a entrar de un solo no lo va a estar prácticamente a echar todo en lo que es a esta domina se puede decir este almacén iba acumulando y te va dando hasta que acumula está como la experiencia y llegas a conseguir la esquina muy sencillo la verdad obviamente que en la parte del evento si vamos a los calendarios plan bermuda como pueden ver vamos a por aquí y en el calendario obviamente no aparece ojito ojito que el calendario obviamente no aparece que vamos a tener esto muy sencillo obviamente diariamente y el sábado 11 vamos a tener lo toquen vamos a tener el siguiente traje vamos a tener más abajo el fondo y el mismo día sábado 11 vamos a tener el atraco donde vamos a conseguir nuevamente el saltey el prácticamente lo que se puede decir el paracaídas el auto todas esas cositas obviamente de este evento que te puede decir para el día 11 es algo muy sencillo y también iniciando sesión así que es algo sencillo también vamos a conseguir el atraco donde vamos a conseguir una mochila otras cositas más y muchas cosas más que se vienen de esta colaboración poco a poco así que es un vídeo cortico pero ya saben cómo funciona todo esto y todo lo que vamos a conseguir para el día sábado 11 así que tiene que conectarte ese día hasta el día 12 para que pueda conseguir toda esa cosita así que te recuerdo antes de pedirme voy a estar regalando la nueva incubadora mañana voy a hacer un 24 horas y ahora me meto cuando vea este vídeo voy a estar en directo en bigola y te voy a dejar el link como entrar para que si me quieres apoyar ganar diamante canal pase élite para yo apoyarte también si me quieres apoyar no así que chicos yo creo que la verdad eso ha sido todo hasta la próxima chao chao